La Fundación Rayito de Esperanza, dedicada a mejorar la calidad de vida de niños de 0 a 21 años, pacientes y sobrevivientes de cáncer, lanzó hoy su campaña del 2020 bajo el tema Yo Llegaré, interpretado por los cantantes Marileida, Natalia Lugo y José Alfredo. Se dedica para brindar servicios médicos, ayuda económica y transportación a los niños, pacientes y sobrevivientes de cáncer. Con este tema, los intérpretes buscan llevar un mensaje de esperanza y fe. Nosotros, por medio de la música, que es lo que nos llena, queremos llevar este mensaje, no solamente a los niños de la Fundación Rayito de Esperanza, sino a toda persona que sea soñadora y toda persona que necesite fuerza, yo creo que Puerto Rico en estos momentos tan críticos lo necesita. La causa del cáncer siempre ha tocado mi puerta y me siento súper identificado, me siento bien contento de poder compartir con Natalia y con Marileida, que son panas, son amigas y nos hemos hecho hermanos a través de este tema. Paralelo al lanzamiento del tema, se estrena su video musical grabado en la hacienda Campo Rico, en Carolina. Queríamos mostrarnos cada uno nuestra esencia, quería que Marileida brillara por su esencia, que yo brillara por mi esencia, que José Alfredo brillara por su esencia y después al final incorporar a estos niños para que también vieran la esencia de ellos, de como los niños son tan puros, los niños tienen tanta fe, tanta esperanza. Para apoyar a la Fundación, puede descargar el tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Para Noticeis 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.